Para hablar de España y de su vertebración, desde la perspectiva del Noroeste, es muy grato encontrarme siempre con dos personas a las que respeto y quiero mucho. Y que, como presidentes autonómicos, son, se lo puedo asegurar, un referente de la mejor política española. Javier Fernández es un veterano que ejerce con equilibrio la sabiduría de quien ha visto y ha sufrido ya casi todo y la prudencia de quien, conociendo el valor que tienen siempre sus opiniones y sus silencios, nunca quiere molestar. Alberto Núñez Feijóo es un líder en plena madurez, depositario de la última gran mayoría absoluta de estos reinos, que solo fue fruto de su capacidad para convencer a sus paisanos con sus grandes dotes de inteligencia, intuición, centralidad, fuerza y liderazgo. Pero no venimos aquí a hablar de nosotros, venimos aquí a hablar de lo que representamos. Galicia, Asturias y Castilla y León somos, bien lo saben ustedes, comunidades distintas con características propias, singulares, bien marcadas. Pero también somos vecinas y amigas y muy ricas en rasgos compartidos. Rasgos históricos, culturales, patrimoniales, académicos o rasgos más actuales como una economía con importante presencia de los sectores primarios y también de industriales como la automoción o las energías. O como los difíciles problemas sociodemográficos que nos unen, que nos están uniendo, que nos vienen uniendo para reclamar y poner en marcha estrategias nacionales y europeas frente a la despoblación. O también una financiación que valore adecuadamente factores tales como la dispersión o el envejecimiento que tanto encarecen los servicios que prestamos. En fin, nos une también siempre una visión común de España, basada en su unidad nacional y también en la rabiosa igualdad esencial de todos los españoles. Amigas y amigos, quienes aquí hoy nos presentamos, creemos en el modelo autonómico que fue una gran innovación de la Constitución del 78 y cuyo desarrollo, hay que recordarlo siempre, permite a nuestra nación contar con un elevadísimo grado de descentralización política y administrativa. Y es hora de que al modelo autonómico se le juzgue por lo que hacemos los que creemos en él y no por lo que hacen los que lo quieren romper. De que se valore por su utilidad para las personas, las familias y las empresas y no por el mal uso que algunos hacen de él para contiendas identitarias sin sentido ni futuro. De que, en fin, se entienda que ese modelo es una realidad viva que debe evolucionar y nunca involucionar. Considero que el factor clave para ello no es, en este momento, exigir más y más competencias, sino, por el contrario, intentar gestionar lo mejor posible las que se tienen. Y que, para ello, es esencial insistir en la cooperación y en la lealtad. Mirad, España se construye colaborando y España necesita hoy más que nunca la lealtad de todos. Cooperación horizontal como las que nuestras tres comunidades vienen practicando intensamente en los últimos años, con protocolos de colaboración, con declaraciones políticas conjuntas, con la participación en foros compartidos con otras comunidades como el de desafíos demográficos o con iniciativas, saludo hoy aquí la presencia del presidente de la región norte de Portugal, como la que se creó a través de la macroregión europea RESOE, que compartimos con Cantabria y las regiones norte y centro de Portugal. Cooperación vertical entre nosotros, como Estado que somos, querida presidenta del Congreso, querido presidente del Senado, esto exige reforzar los cauces estables de encuentro, porque no es normal que siga pendiente la reforma del Senado como una verdadera Cámara territorial donde podamos estar, donde podamos encontrarnos. Porque no es normal que siga sin tener convocatoria regular la conferencia de presidentes, o porque sigue sin ser normal que presidentes sensatos como nosotros, tengamos mucho más sencillo vernos en Bruselas o en este Hotel de Madrid que en las propias instituciones del Estado. Y lealtad siempre, porque las instituciones deben estar por encima de partidos y por encima de personas. Y porque hay ámbitos que en lo esencial deben quedar a salvo de la confrontación, porque el horizonte de una democracia moderna no pueden ser solo las siguientes elecciones. Y por el contrario, hacen mucha falta, también en España, especialmente en España, proyectos y políticas a largo plazo. Ejemplo claro de ello son las grandes infraestructuras, cuyo avance exige continuidad más allá de la sucesión de gobiernos y signos políticos en el gobierno y necesita también, en ocasiones, importantes ayudas financieras procedentes del exterior. Pues bien, permítanme realizar una afirmación. España es hoy aún hemipléjica en materia de infraestructuras, con un evidente desequilibrio geográfico entre el Atlántico y el Mediterráneo. Solo un dato. El 50% del tráfico de mercancías entre la península ibérica y Europa se realiza a través de la llamada fachada atlántica y cantábrica. Pero, evidentemente, el desarrollo de las infraestructuras para ello no guarda hoy la misma proporción. Las comunidades del oeste, y evidentemente no me puedo olvidar de Extremadura al hacer esta reflexión, hemos asumido durante mucho tiempo en la reciente historia de España una verdadera espera solidaria en favor de otros desde nuestro compromiso con un proyecto común de nación. Pero ha llegado nuestra hora, en particular, ha llegado la hora del noroeste. Y ahí encaja nuestro esfuerzo por el desarrollo del corredor atlántico y por su ampliación al noroeste de España. Un proyecto estratégico para Europa, clave para la cohesión territorial de España y fundamental para el futuro de Castilla y León, de Asturias y de Galicia, por tantas razones sociales y demográficas, de actividad y competitividad económica, de localización empresarial e industrial, de generación, en fin, de riqueza y de empleo. El corredor atlántico número 7 es uno de los corredores prioritarios de la llamada red europea de transporte que se comenzó a impulsar por las instituciones europeas para cerrar las brechas entre las redes de los países de la Unión que dificultan la circulación de viajeros y de mercancías entre ellos. Un proyecto que, debe recordarse, engloba todos los modos de transporte ferroviario, carretera, aéreo y marítimo. Su definición inicial, le ruego que se pongan de una forma ilusionante en lo que es el mapa de la península ibérica y en concreto, si son tan amables, en el de Castilla y León, su definición inicial unía Portugal y España al centro de Europa, recorriendo precisamente en diagonal Castilla y León, desde Fuentes de Oñoro, en Salamanca, hasta Miranda de Ebro, en Burgos, ya lindera con el País Vasco. A partir de ello, y animados por el empresariado, por las cámaras de comercio, por los agentes sociales de nuestras tres comunidades, sus gobiernos, hemos apostado por aprovechar todas las oportunidades que ofrece este gran eje de comunicación y desarrollo y nos hemos puesto a trabajar para su ampliación al noroeste, con su conexión ferroviaria con los grandes puertos gallegos y asturianos, a través de los nudos interiores de Palencia, León y Ponferrada. Un trabajo institucional y técnico que ya ha conseguido algunos notables avances. Así, en el año 2017, el entonces Gobierno de la Nación incorporó nuestra demanda a su propuesta a la Unión Europea y en el año 2018, bien recientemente, se finalizó este proceso en el propio mes de diciembre, las instituciones europeas, todas ellas, ya han incluido el corredor atlántico noroeste en el llamado mecanismo CEF que facilitará su financiación. A partir de ahora, hay que seguir insistiendo cara a los cambios definitivos que deberán producirse en el seno de la Unión Europea entre 2023 y 2027. Y, por supuesto, hay que seguir trabajando en el ámbito interno lo más cerca posible del Gobierno de la Nación. Precisamente, hace tan solo unos días, el ministro de Fomento ha presentado un documento sobre el corredor atlántico, sobre todo el corredor atlántico. Un documento que consideramos una propuesta a ampliar, a completar, a mejorar, hasta configurar el auténtico plan director de ese corredor que se nos había anunciado por el Gobierno de la Nación. Es, sin duda, positivo que en ese documento se reconozca ya a nuestro corredor la misma importancia que al corredor mediterráneo. Y también que se establezca la idea general de que se trata de un auténtico proyecto de Estado. Pero, junto a ello, creemos que es imprescindible, y estoy convencido que alguno de mis colegas insistirá sobre ello, que se clarifiquen las previsiones de inversión, sobre todo a partir de este momento, así como algunos otros aspectos que para Castilla y León son trascendentales. Sin ánimo de abusar de todos vosotros, algunos de estos son los siguientes. La configuración de la línea León-Ponferrada, una línea que es esencial en esa ampliación ferroviaria del corredor atlántico hacia el noroeste. El paso de una sola vía a doble vía y también la solución al actual trazado enlazo en el puerto de Manzanal con pendientes incompatibles con una línea eficiente y moderna. Por tanto, su planteamiento y coste deberán figurar en ese plan director. Y también la definición definitiva y clara de la terminal de mercancías de León dentro del conjunto de posibilidades barajadas y sobre la base de la participación del Gobierno en la ejecución con la Junta del Ramal Ferroviario del Polígono de Villadangos, que nos ha permitido dar recientemente una solución a una gravísima deslocalización industrial y que, desde luego, seguimos agradeciendo al Gobierno. Por último, y aun cuando no forme parte estricta del corredor noroeste, sino en este caso de las conexiones con el centro, seguiremos insistiendo en el necesario compromiso con la recuperación para mercancías de la línea ferroviaria directa Burgos-Aranda-Madrid y también, queridos amigos sorianos, en la urgencia de mejorar los servicios ferroviarios con Soria y, queridos amigos abulenses, con Ávila. Nuestras comunidades quieren tener participación en la elaboración de ese plan director del corredor atlántico que deberá realizar el Gobierno que salga de las urnas de las próximas elecciones. Desde Castilla y León vamos a trasladar al mismo una visión integral del proyecto. Porque, miren, el corredor atlántico número 7 y su ampliación al noroeste deben ser, espero que lo sean a partir de hoy también para todos nosotros, mucho más que unas simples líneas diseñadas en un mapa. Deben ser un espacio de influencia, un espacio de integración de diferentes territorios y enclaves en el que es esencial la capilaridad. Y, por ello, dicho plan director, además de corregir las deficiencias a las que me he referido hace un momento, deberá incluir también el detalle de otras prioridades, tales como la completa modernización de estas líneas ferroviarias con el norte y el noroeste, esas que llevan a los grandes puertos atlánticos y cantábricos desde esos nudos interiores de Ponferrada, León y Palencia, la conclusión de la electrificación de la línea desde la frontera portuguesa Fuentes de Oñoro, Salamanca, Medina del Campo, la especialización de la vía convencional Zamora, Orense, Vigo, para mercancías una vez que entre, esperemos que más pronto que tarde en servicio, la alta velocidad y también el desarrollo de las terminales logísticas necesarias. Para ir finalizando, quiero recordar que junto a lo anterior y cuando justamente van a cumplirse, uno de los privilegios de llevar tantos años trabajando en mi responsabilidad, es que yo fui testigo de aquello. Cuando van a cumplirse ya, nada más y nada menos que 18 años de la colocación en Garcillán, provincia de Segovia, de su primera traviesa, es preciso culminar sin mayores demoras, definitivamente lo estamos todos los habitantes del noroeste, esperando todas las conexiones de la alta velocidad española con el norte y el noroeste, todas aquellas que para bien y para mal, siempre para bien, atraviesan, cruzan Castilla y León. Me estoy refiriendo a las conexiones con Galicia, a través de Zamora, con Asturias, a través de León, así como con Cantabria, a través de Palencia y, desde luego, con el País Vasco y después con Francia, desde Burgos, donde se espera ya con un retraso acumulado la llegada de la B y Miranda de Ebro. Y, por último, amigos del Duero, es inaplazable, ya esperemos que el próximo Gobierno lo ejecute y lo impulse la ejecución total de la autovía del Duero. Su tramo oeste tiene que hacer de Soria un potente nudo de conexión con el Valle del Ebro. Y su tramo oeste unirá al Cañices, de nuevo en la raya de Portugal, con Zamora y Tordesillas, y, de esta manera, reforzará el carácter estratégico sur-norte de la Vía de la Plata y sus conexiones hacia Galicia, Asturias y la autovía del Camino de Santiago, a partir de ese importante centro de distribución de tráficos, que es Benavente, en el eje ya de la A6, desde el centro de España. Amigas y amigos, Galicia, Asturias y Castilla y León, pedimos hoy, con vuestra presencia y la de los medios de comunicación, a la sociedad española y, en particular, al mundo de la economía y la empresa, que conozca, que entienda, que comparta y que se involucre en el gran proyecto del Corredor Atlántico. Ya ocurre así en nuestras comunidades, pero necesitamos también que el resto de España se reconozca, se identifique en este gran proyecto nacional, que comprenda que, después de esa espera solidaria a la que antes me referí, ha llegado la hora del noroeste. No hablamos de líneas en un mapa, hablamos de oportunidades reales de vida y de desarrollo para ese cuadrante del territorio nacional y sus habitantes, que nunca hemos pretendido ser más importantes que nadie, pero que tampoco somos menos importantes que los demás. Y hablamos por todo ello, y este es el corolario, pero es también lo que a nosotros nos impulsa, de una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo y de empleo para el conjunto de España, que vamos y debemos aprovechar. Por todo ello, y a pesar de que me ha alargado un poco, muchísimas gracias. 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 Gracias.